Me integré en tu ciclo vital Me fusioné hasta en tu plano astral Debiste decirme que no, que no lo hiciera Debiste dejar de no tenerme en cuenta Descodificando cada uno de tus mensajes Redireccionándolos a la bandeja de reciclaje Debiste de no tratarme como a un idiota Ya no siento mariposas, ya no saltan las chispas Problemas a la vista, problemas a la vista Que me dan igual, que me dan igual En este punto de inflexión donde rompe el amor En este punto de ficción que genera interferencias Tu lenguaje me enseñas No hay quien lo entienda En este punto cardinal donde todo va mal En este punto demencial que precede al final No saltan las chispas, no veo las huellas Solo los problemas, las interferencias Mis peromonas se han negado a olvidar Que esto fue tan solo algo virtual Todas tus fotos son Ahora un momento residual Ya no siento mariposas, ya no saltan las chispas Problemas a la vista, problemas a la vista Que me dan igual, que me dan igual En este punto de inflexión donde rompe el amor En este punto de ficción que genera interferencias Tu lenguaje me enseñas No hay quien lo entienda En este punto cardinal donde todo va mal En este punto demencial que precede al final No saltan las chispas, no veo las huellas Solo los problemas, las interferencias Oh, oh, oh Solo interferencias Oh, oh, oh Y ya no tengo paciencia En este punto de inflexión donde rompe el amor En este punto de fricción que genera interferencias Tu lenguaje de señas, no hay quien lo entienda En este punto de caminar donde todo va mal En este punto de inflexión que precede al final No saltan las chispas, no veo las huellas Solo los problemas, las interferencias